Who am I? ¿Cómo hay? ¿Dónde más ventas? ¿Dónde más producción? ¿Dónde más trabajo? ¿Dónde más capital, digamos? Entonces lo asocia, lo asemeja un poquito, ¿no? Cafeína igual a desarrollo económico industrial. Muy interesante, porque él hace, cada vez que se mete un libro, tiene libros sobre psicodélicas, sobre cosas, él se mete en el papel, es un periodista de investigación. Y él decidió dejar la cafeína para hacer el libro y dijo que estuvo jodido, bueno, esto es en los... aviones del aeropuerto de Ciudad de México, que está aquí al lado. El hombre se dio cuenta, al dejar la cafeína, que era súper adicto a ella. Pasó un mono tremendo, un cold turkey, mono tremendo. Estuvo jodido una semana, diez, perdió sueño, perdió hambre, irritabilidad, etc. Con lo cual, se dio cuenta de que es una droga tremenda, se pasó al té, que tiene muchas menos, no sé si tiene un tercio de la cafeína que lleva un café. Y estuvo durante tres meses escribiendo el libro, con las sensaciones que tenía. Cosas difíciles, cosas negativas. Productividad bajó un montón. Y cosa positiva, el sueño mejoró un montón. Entonces, estamos en lo de siempre. Nada contiene la gran verdad y todo se compone de dos fragmentos. La parte amable, bonita, y la parte complicada. Entonces, tú eliges. ¿Quieres dormir mejor o quieres ganar más pasta? Estamos un poco en eso, ¿no? Yo, personalmente, me tomo un café máximo por las mañanas. Y muchas veces, noto una claridad, una focalización. Una... Mirad aquí, qué perros tan bonitos. Me encantan los perros. Qué bonitos son. Una claridad mental. Un afilamiento de la mente brutal. Y a mí me encanta. O sea, son los momentos de más dopamina que siento al día. Ahora ya que tengo 40 y pico. Y que ya no hago cosas locas. La cafeína me encanta. Entonces, al final, es lo de siempre. Pasé mi época de... Estoy enganchado, no me la puedo sacar. Si me la saco, tengo dolor de cabeza. Estoy cansado. ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? O sea, ¿qué más da? Todos nos enganchamos a algo. El ser humano, el cerebro, es una máquina de adicción. De repetición. De buscar placer. Vamos a darles placer, entonces. Pero vamos a darle un placer que sea beneficioso para nosotros. Para nuestro trabajo. Para nuestro desarrollo interior. Que vaya con nosotros. Al final, a una sustancia vamos a tener que tener. Y el derecho a la embriaguez es uno de los derechos humanos más importantes del que poco se habla. Aunque el café no nos embriaga, nos aclara. Yo con café escribo mucho mejor. Aparte me da ese despegue. Me da ese despegue que hace que me dure todo el día. Porque lo voy enganchando con cosas guays. Con frases, reflexiones, vídeos, ideas, acciones, conversaciones. Y es como esa peonza, ¿no? Que tiras de ella. Que es el café, ese café matinal. Es como esa peonza que la tiras por la mañana y sigues rodando todo el día. Me encanta. La cafeína. Mira, voy a... A vuestra salud voy a acabar este café. Putada de Ciudad de México. Es que no hay papeleras. Te las comes con patatas. Todo lo que uses y lo lleves en la mano. Y lo vas a llevar todo el día. Gracias a esta chica por no respetar el paso de cebra. Y el siguiente tema de hoy, chicos. Chicas. Muy interesante y muy importante. Pero me lo voy a guardar en el bolsillo. Mi tatuaje. One life to live. Una vida que vivir. One life to live. Esto nos lleva de golpe. Nos mete de lleno. En la idea de la muerte. Este tatuaje me lo pongo en octubre del 2022. Hace un año justo. A la salida del COVID. Fueron tres años muy duros. En especial 20, 21 y 22. Porque era como la resaca, ¿no? En especial los primeros meses, obviamente. Y del 2020 fueron los peores, ¿no? Pero a la salida de ahí, de ese encerrado, encerrona. De haber estado encerrado tanto tiempo. De haberse caído en pequeños castillos. Como mi consulta física. Que la cerré y entré en el online solo. De cerrarme a no ver mucha gente. Encerrarte en ti mismo. Desde ahí también. Que coincidió con mi crisis. Una de ellas, la última existencial que tuve. A raíz de ahí conectas con la muerte, ¿no? Conectas con el final. Si antes tenía todo. Antes del COVID tenía todo. Tenía una vida. Tenía unas inercias. Tenía unos horarios. Tenía unos hábitos. Llega el COVID. Y todo se va al carajo. Ahí viene otro avión cada tres minutos. Y llega el COVID y se va al carajo. Mirad esta puertecita rosa. Esa casa estilo español clásico. Mira estas entradas. Esto puede ser perfectamente. Puede ser perfectamente Andalucía. Pues es esa conciencia y esa... Esa... Cambio que hubo. ¿No? De sentir que tienes una vida, una vida muy marcada. Se esfuma todo. Entonces eso no ha contacto con la muerte. Es pasar de un estilo de vida a otro. Entonces entre eso se acabó una relación larga que tenía con una persona a la que quería mucho. Se acabaron muchas cosas. Tuve que dejar la práctica espiritual por lo del susto con los viajes astrales. Como ya sabéis. Y por último me cambié de casa. Fue un show de la hostia. Y aparte de eso acompañé a un amigo a morir a su padre. Todo eso al final es la idea que me hizo pensar en One Life to Live. One Life to Live. Tenemos una vida que vivir. Y que la muerte nos inspire a vivir más la vida. Que lentamente nos dé menos miedo la muerte porque esconde la verdad, la simiente que la mente es difícil de comprender. Y es que esto se acaba, tíos. Esto empieza y se acaba. Esto es un viaje de ida. No hay vuelta. Es One Way Ticket. Entonces tenemos que aprovecharlo. Y que la muerte de gente a nuestro lado, gente de seres queridos, gente bonita... Tenemos el vuelo arriba. Tenemos los coches abajo. Que todas estas transiciones de gente alrededor nuestro nos ayuden a comprender que somos impermanentes. Nos marchamos. Y por lo tanto aprovechamos las oportunidades. Esta misma cámara GoPro tenía tiempo que me la quiera comprar. Y joder, 500 euros, 500 euros, venga, joder, con tanto gasto que tengo, tan, no sé qué, me la ha comprado. One Life to Live. Vamos a por ello. Espero que os guste. Espero comentarios, likes, que lo compartáis, que me deis ideas de qué más hacer y qué más decir y qué rollo queréis. Pero me gusta este formato, directo, real, sin editar. Os quiero, familia real. Abrazo bien gordo.